Música Aquí es donde vamos a sacar el sable Vamos a sacar el sable Y así la sable aquí con la sable Y aquí vamos a la colonia Guasanta Y aquí vamos a sacar el sable 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 Para el ney, vino a la mejora de Masalina. Para mis llegados de Dios y las bolas, vamos a empezar más difícil. A Masalina va a ser vinagro, querido Solidero. Cierre con el día. Bien, bien. Mario Muriano, para Chubilota de Cadebrec. Para el transporte. Para Carmelita, la chica, saludable. Echúder y Lupita, la cosita o tú, la venga sobre tu vida. Venga, para todas las excesas roboqueras. ¡Ale y Lupita! Para el sonido, para Epitín, Sucra, para Susy, y Esquina. Para términos, todas las excesas roboqueras. Llega la comisión más poderosa de Mojana, la pequeña bandidosa de Sorocana, que me ha cogido y de Sapo. De regreso a Tiqueta, de estación lúdica y parrandero, San José de Enrico, el pueblo de Luis Sánchez. ¿Verdad? En serio, en el mundo. La familia Rosas, Sonorchis, Chubilota Taco, El Topo, y la banda de Santa Cruz, Buena Vista. ¡Susy!